La Tierra no es solo un planeta, contiene cientos de miles de colegas y miles de colegas. ¡Un conejo! ¡Anita! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¿Por dónde me trajiste? ¿Dónde estabas? Pues bajé por ese túnel asqueroso. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Y tú por dónde? ¡Por el elevador! ¡Bajé yo! ¡A mí un elevador! ¡Ay, cómo eres malo! ¿Cómo vas a bajar por ahí? ¡Ven todo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Ven! ¿Quién es este? ¡Oh! ¿Cómo que quién soy yo? ¡El sombre del loco! ¡Ay! ¡Tenemos un sombrerero loco! ¡Encantado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pueden ver ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Están en mi país de las maravillas! ¡Ven por acá! ¡Vamos a esperar a la reina de corazones! ¡Córtenle la cabeza a todos! ¡No! 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 ¡Al promotor que me vistió así también! ¡No! ¡No! ¡Córtenle la cabeza a todos! ¡No! ¡No! ¡Reina! ¡Por qué no puedes hablar bien! ¡¿Qué te pasó en la bota mi reina?! ¡Creo que te pusiste boton! ¡Ay! PORQUE ME ARRUGO, AMOR mío. ESTÁS HERMOSA, SÍ. ¡AY, QUÉ PIERLO DE ESE REY! BIENVENIDOS A DESPIERTA AMÉRICA. ESPERAMOS QUE DISFRUTEN DE ESTAS LOCURAS. ¿ME VAN A PONER OTRA MÚSICA? VAMOS A BAILAR, VAMOS A BAILAR, REINA. SE ME ACABA EL TEMPO. REINA, VAMOS A BAILAR. SÍ, ALGO MÁS ADOC CONMIGO. BUENOS DÍAS A TODOS. DE VERDAD QUE NO PUEDO HABLAR MUCHO PORQUE TENGO LA CARA COMO CON EL GRUDO. BIENVENIDOS A DESPIERTA AMÉRICA. HOY ES 31 DE OCTUBER, YA LO DIJO SACHA, LA NOCHE DE BRUJAS SUPERESPERADAS. ESPERAMOS QUE DISFRUTEN DE NOSTROS DISTRACIOS. TENEMOS IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE TODOS PARA LOS CHIQUITINES. SABEN QUE HAY QUE CUIDARLOS, PROTEGERLOS Y QUE DISFRUTEN. TENEMOS A LOS NIÑOS. ALAN SE ENCUENTRA EN MÉXICO, ESTE SÍ QUE ES MI AS. NO. ¿DÓNDE TE FUISTE? EL AS NO. EL AS NO. EL AS NO. EL AS NO. EL AS BAJO LA MANGA. EL REINA, SU SERVIDOR, AQUÍ ESTÁ POR SUPUESTO, AQUÍ ESTÁ SU SOLDADO, SU SUBDITO, SU MILITAR MÁS ESPECTACULAR. Y POR SUPUESTO HE VENIDO AQUÍ A LA CIUDAD DE MÉXICO, PORQUE TUVE QUE HACER MI SERVICIO MILITAR AQUÍ EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ESO ES LA CUESTIÓN DEL SARAPE MILITAR. PERO NOSOTROS ESTAMOS LISTOS PARA CELEBRAR EL DÍA DE HOY HALLOWEEN. ESTAMOS PARA SERVIRLES. AQUÍ ESTAMOS, REINA QUERIDA. TE MANDAMOS UN BESO HASTA LA CIUDAD DE MÉXICO. PERO YO PENSÉ QUE EL ENCARGADO DE HACER COMO LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES ERA EL SOMBRERERO LOCO. QUE PRESENTE. QUE PRESENTE. QUE PRESENTE. PUES EMPECEMOS A PRESENTAR. A MÍ NO ME QUIDA NINGÚN SUEÑO, SEÑORES. AQUÍ TENEMOS A LA MUJER MÁS SEXI DEL MUNDO. PERO QUE NO SE CONVIRTE EN MUJER Y ES UN GATO. ¿CÓMO TE LLAMAS? ¿CÓMO SE LLAMA? ¿CÓMO TE LLAMAS? ¿CÓMO TE LLAMAS? A SHERYER. A SHERYER. CON USTEDES SHERYER. VAMOS. A SHERYER. A SHERYER. A SHERYER. A SHERYER COMPOSI. SI TENEMOS EMPLOITAR PARAVAR A Y AÍ TENEMOSuler LA PROTAGONISTA DE ESTA REAL HISTORIA. ALICIANDO. ANITA DEL PÍS DE LOS MARAVLOS. POR FAVOR. EL LIBREiane yeterá pensando. EL CONEJO HERMOSO. POR SUPUESTO TENEMOS A NUESTRO REI Y A NUESTRA REINA. NO SÉ, TÚ ME PODÁS DECIR. SI NO ME LO DICEN NO SÉ. REINA DE CORAZONES. Y TENEMOS POR SUPUESTO A NUESTROS SÚLBITROS. A LOS SOLDADOS MUY GUAPOS. MUY BIEN.